hola a todos yo soy listez y el accesorys bienvenidos al canal el día de hoy venimos con el tutorial de este arete es un arete bastante fácil con un cabuchón cristales y mostacillas les invito a todo que se suscriban al canal si aún no le están que activen la campanita para que no se pierda ninguno de nuestros vídeos así también que nos sigan por las redes sociales y nos continúen enviando esas bellezas que realizan con los tutoriales en el día de hoy es un vídeo en colaboración con la tienda bibi craft como siempre muy agradecidos con ellos y con ustedes por el apoyo para realizar este tutorial vamos a necesitar cabuchón número 12 estoy utilizando estoy utilizando 20 cristales estos son número 2 los pueden sustituir también por mostacillas número 8 pero que sean así de colores para que se destaquen vamos a utilizar mostacillas número 11 estoy utilizando en dos colores pero la crema que es esta que voy a usar solamente lo estoy utilizando para la base o sea que ustedes lo pueden sustituir sin ningún tipo de inconveniente vamos a necesitar aguja e hilo de mostacilla estoy utilizando una aguja número 11 con un fire line número 8 pero aquí no se pasa muchas veces o sea que pueden utilizar cualquier otra puede utilizar hasta un hilo número 10 sin ningún problema o cualquier otro tipo de hilo de bisutería vamos a necesitar un poquito de pegamento ya que vamos a poner un topo de esto de platico y lo vamos a poner acá lo vamos a pegar previamente para comenzar a trabajar ya que va a quedar encerrado de una vez y es más fácil si el plato suyo es más grande lo hacen al principio y si es así pequeño lo pueden hacer ya después de que tengan el arete pero eso es opcional ustedes son los que saben cómo se le hace más cómodo y nada chicas comencemos como la estesía chicas miren el mío ya yo lo pegué previamente le puse un poquito de 16 mil y puse mi top aquí en la parte de atrás entonces lo que vamos a comenzar haciendo es la base para eso vamos a tomar 20 mostacillas si lo va a hacer dorado ustedes que saben pero yo lo voy a hacer en este crema para diferenciar lo voy a tomar 20 mostacillas llevo 12 ya aquí tengo las 20 mostacillas voy a llevar al final voy a amarrar una vez que lo tenemos amarrado lo que vamos a hacer es que vamos a tomar dos mostacillas dos cristales como esta silla número 8 como ustedes lo estén haciendo y dos mostacillas más vamos a devolvernos por dos mostacillas vamos a pasar estas dos y vamos a avanzar por cuatro mostacillas de las de aquí abajo vamos a hacer lo mismo tomamos dos mostacillas dos cristales vamos a hacer lo mismo tomamos dos mostacillas y dos mostacillas igual nos devolvemos por estas dos y avanzamos por cuatro mostacillas más nos devolvemos por dos dos mostacillas dos cristales y dos mostacillas nos devolvemos por dos avanzamos por cuatro más y vamos a hacer esto hasta que tengamos 5 una vez que tenemos nuestro círculo completo miren por donde yo salí estoy debajo de este el último voy a pasar por las dos mostacillas y voy a pasar por los dos cristales lo que vamos a hacer ahora es que miren que estoy por un cristal vamos a tomar una mostacilla ya voy a trabajar con las mostacillas dorada un cristal o una mostacilla número 8 y otra mostacilla número 11 así y vamos a pasar por los dos cristales siguiente tomamos mostacilla cristal mostacilla y pasamos por los siguientes dos cristales mostacilla y pasamos por los dos cristales mostacilla y pasamos por los dos cristales paso por acá por estos dos y este sería el último voy a adelantar unos cuantos para asegurar bien y que no se vea el hilo que quede así bien apretado y no se vea el hilo una vez que nos aseguramos de que esté bien apretadito aquí miren que yo salí por una mostacilla antes de llegar a los dos cristales vamos a tomar entonces tres mostacillas y vamos a pasar desde acá hasta la mostacilla el cristal y la mostacilla igual tomamos tres mostacillas y pasamos desde los dos cristales pasamos entonces la mostacilla el cristal y la siguiente mostacilla siempre vamos apretando bien para que no se vea el hilo y el trabajo quede mejor igual tres mostacillas las paso mostacilla cristal mostacilla tres mostacillas más pasamos mostacilla cristal mostacilla ya solamente nos restaría uno vamos a pasar igual y nos vamos a colocar entonces entonces aquí por dos mostacillas estamos aquí en la mostacilla del centro vamos a tomar entonces mostacilla cristal mostacilla otra vez pero desde acá vamos a pasar a la siguiente mostacilla del centro mostacilla cristal mostacilla cristal mostacilla pasamos desde la mostacilla del centro hacia la siguiente mostacilla del centro aquí igual tomamos y pasamos por la mostacilla del centro ya aquí solamente me resta una y lo que yo voy a hacer es que voy a poner mi cabuchón aquí en el centro antes de cerrar pasamos igual por la mostacilla del centro pero ahora vamos a pasar por todas porque vamos a reforzar una vez que ya reforzamos aquí en la parte de arriba lo que vamos a hacer es que vamos a pasar aquí a la parte del centro y me voy a colocar en la mostacilla que está después de los dos cristales o sea aquí como pueden ver ya nuestro botoncito así está muy muy bonito si quieren lo pueden dejar así o si quieren lo pueden hacer vamos a terminarlo así como la forma de una estrellita o de una florcita de cinco pétalos entonces simplemente desde esta mostacilla aquí con un solo cristal en el medio vamos a tomar tres mostacillas y la vamos a pasar por la siguiente mostacilla y la vamos a pasar por los dos cristales y la siguiente mostacilla y la siguiente mostacilla los dos cristales y la siguiente mostacilla este es un botoncito bastante fácil de hacer lo pueden hacer hasta principiantes que sea su primera vez tomando la aguja y ya que los pasos son muy sencillos son muy poco y son bien repetitivos tomamos tres mostacillas pasamos la siguiente mostacillas los siguientes dos cristales y ya yo voy a hacer esto hasta completar la vuelta una vez que ya pusimos todas nuestras mostacillas en la parte de acá donde tenemos un cristal ya solamente nos restaría amarrar y pasamos nuestra aguja por debajo y pasamos por este arito por lo menos tres veces pasamos por dentro de los cristales y pasamos por dentro de los cristales alamos bien nuestro nudo entonces nos va a quedar dentro como ya yo hice esto con anterioridad en varios lugares ya yo puedo cortar aquí no tengo ningún inconveniente y ya nuestro arete estaría terminado una vez que lo tenemos terminado así es como nos queda miren qué bonito son muy muy sencillo de hacer y sobre todo son ligeros se pueden usar para el día a día sin ningún tipo de inconveniente y nada chicas eso es todo por el día de hoy no olviden suscribirse darle like y compartir para que el canal siga creciendo y sigamos aprendiendo juntos bye bye